Esta feria es una iniciativa que hemos tomado con el ánimo de fomentar la ganadería pura en la zona, formalizar la actividad ganadera y convocar ganaderías de otras zonas del país a nuestra región del Bajo Cauca Antioqueño para que las personas de acá de nuestra zona puedan mirar otras ganaderías, poder enriquecer el escenario y poder contar con un número importante de ejemplares como en esta oportunidad sumamos un poco más de 380 animales en exposición. La programación de la feria como tal inició el día miércoles con el ingreso de toretes a la primera prueba de desempeño en pastoreo de la raza Abraham Rojo. El día jueves se realizó una actividad académica, el primer día teórico, los tres días siguientes en práctica, luego el día viernes realizamos exposición, día sábado exposición, en las horas de la tarde, gran subasta, territorio Abraham Rojo y el día domingo finalizando exposición. Las inscripciones de los ejemplares fueron 423 y los ejemplares que participaron en exposición 380. Tuvimos ganaderías de los Llanos Orientales, Magdalena Medio, César, Córdoba y Bajo Cauca Antioqueño. La exposición de la raza Abraham se dividió el gris con el rojo. Desde un principio se solicitó que se juzgaran por separado y por el volumen de ejemplares en ambas razas permitió realizarse de esta manera. por el juez Juan Manuel Peláez. Las razas Guirigu será a cargo del juez internacional Fabio Miciara. A través de todos sus jueves locales, en el puesto número uno, en el encargo del número tres, en sus tribunales, en su tren anterior, se da la mayor fortaleza.